...citado y la palabra la ha concedido el señor presidente encargado de este tramo de la sesión, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Salorzano. Vamos a escuchar al asambleísta Juan Cárdenas. Asambleístas, este es un tema casi operativo, sin embargo, hay personas que le han dado una importancia porque es la oportunidad para volver a mostrar su odio. ¿Qué pasó, por ejemplo, con esos grupos armados de Duvalier, de Somoza, como eran de derecha y estaban al servicio del imperialismo? Esos sí son de aplauso. ¿Qué pasó con los escuadrones de la muerte, los escuadrones volantes en Guayaquil que se tomaron por asalto y a discreción a quién matar, a quién encarcelar? Eso sí estaba bien. Y se repite en forma desaprensiva que los de Venezuela ya le califican como una dictadura, pero se olvidan que él, Maduro, es fruto de la elección de su pueblo con el 67% de la votación. Allá ellos, esa es su democracia. El que sí es un payasito que ha caído en desgracia, inclusive de sus patrocinadores del norte, es ese guaidó que realmente da vergüenza. Eso queremos levantar acá. Lo que sí queremos decir es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, muy profesionales, a las que les brindamos su respaldo en sus específicas tareas, si es la voluntad de este Pleno, asumirán la tarea de brindar seguridad a nuestros primeros mandatarios. Pero la intención de crear un cuerpo especializado, recogiendo experiencia de países más desarrollados, particularmente de los Estados Unidos, que tanto admiran los detractores, creíamos que era factible que ese cuerpo de élite brinde seguridad específicamente al primer mandatario, recogiendo precisamente a los ciudadanos que dejan por retiro las Fuerzas Armadas y la Policía y que tienen gran formación académica. Ahora ya encontramos oficiales de la Policía, de las Fuerzas Armadas, con tercero y cuarto nivel de formación. Esa élite de Fuerzas Armadas en servicio pasivo debía constituirse en este cuerpo de élite precisamente para dar seguridad al primer mandatario. Repito, este no es un tema de principios, es una cuestión operativa. Y si ese es el deseo de este Pleno y su mayoría, debatirlo y eliminar un libro de este proyecto, que lo hagan. Pero elevemos el nivel de este debate y no aprovechemos cualquier oportunidad para tratar de poner en vigencia la única ideología que conocen, la ideología del odio. Contra eso estamos. Gracias.